Sin más informaciones, el presidente ruso Dmitry Medeyev anunció el apoyo de su país a la constitución de un Estado palestino independiente con capital en Jerusalén Oriental. En su primera visita a territorio palestino, Medeyev expresó su insatisfacción con el estancamiento en el proceso de paz en Medio Oriente y mostró su rechazo a la política de asentamientos judíos.